¡Muy buenas a todas chicas! Bienvenidas una vez más al canal. Yo soy María y esto es Maquillate Sola. Bueno, hoy vengo con un vídeo un poquito más diferente, pero que también llevaba mucho tiempo con ganas de grabar. Y es que últimamente, bueno, el mundo está cambiando, todo está evolucionando. Y lo mismo que en su día os hablé sobre el tema del veganismo, hoy me apetecía hablaros sobre el movimiento Zero Waste. O Low Waste, o de Bajo Residuo, como lo queráis conocer o llamar. Este movimiento, bueno, voy a empezar enseñando un libro que a mí me ha parecido muy interesante, muy sencillito, un libro ilustrado. Aquí os enseño el libro Zero Waste para salvar el mundo, que es una guía ilustrada para una vida sostenible de Alibispo. La tenéis en Instagram y en redes sociales como Alibiamadama. Es una chica súper inspiradora a la que sigo un montón. Porque, bueno, aparte que me encanta el humor que tiene tan irónico, da un montón de consejos y de información sobre veganismo, Zero Waste. Y en general para una vida más sostenible. Como os decía, para definir el movimiento me gustaría utilizar la frase, la primera frase que ella pone en el posterior del libro, que dice, el movimiento Zero Waste promueve un estilo de vida más sostenible para reducir nuestro impacto medioambiental y generar los mínimos residuos posibles. Ante todo hay que dejar bien claro que es prácticamente imposible, por no decir imposible, que una persona sea totalmente Zero Waste. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a lo mínimo que hagamos estamos vivos, hacemos cosas y algo de residuos generamos. Entonces, más que Zero Waste, últimamente se está hablando más del movimiento Low Waste, o bajo desperdicio, bajo residuo. Entonces, bueno, yo quería hacer este vídeo, no me quiero enrollar mucho más, como siempre. Os quería hacer este vídeo con el único fin de enseñaros, bueno, pues los pequeños cambios que yo he ido haciendo en mi día a día. Ya no solo a nivel de belleza, ya no solo de cuidado personal y demás, sino, bueno, pues un poco en mi rutina en la casa, en los productos que utilizamos para, bueno, pues para limpiar, para hacer la compra y demás. Porque creo que puede ser interesante. Ya sabéis que en el canal subo cosas de maquillaje, de cosmética, pero también de vez en cuando me gusta hablaros de cosas un poquito, pues que también considero muy interesantes. Me gustaría, obviamente, tener la intención de subir también este vídeo al IGTV, no sé a ver cómo me saldrá, porque seguramente sea el primero que suba. Pero bueno, sobre todo lo que espero es que os parezca muy interesante y que toméis nota de algunas cositas. También dejar claro que no soy ninguna experta en el tema, de hecho considero que estoy empezando a dar mis primeros pasitos. Pero bueno, aún así, aunque son los primeros pasos, tengo ya bastantes cosas, me acabo de dar cuenta. Y la intención es esa, reducir el residuo, reutilizar las cosas y no tirarlas simplemente, sino pensar en si es posible darles una segunda vida. Y nada, pues espero que os guste el vídeo, chicos. ¿Vis, chicos? Bien, vamos a empezar con algo bastante sencillo, que es los bastoncillos, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Veis que, bueno, pues viene en la cajita esta de plástico. Estos son los de Mercadona, los de Deli Plus, ¿vale? Pero aunque son que vienen en caja de plástico, se podrían conseguir en cajita de cartón, ¿vale? Pero ya os digo, sube un poquito más de precio. Yo esto no lo hago perfecto, yo voy dando pequeños consejitos. Perfectamente me podéis o corregir o aconsejar de otra forma, me dejáis un comentario y sin problema. ¿Qué ventaja tienen estos bastoncillos frente a los que yo encuentro en otros supermercados? Pues que son todo de algodón, son 100% de algodón, incluso el palito. Antiguamente eran de plástico, ya lo sabéis, entonces otra opción sería, era comprarlos con el cuerpecito de cartón y demás, o que también vinieran en caja de cartón. Eso sería ya perfecto, ¿vale? Pero ahora mismo lo que yo tengo más a mano son estos que son de Mercadona. Me parece estupendo porque también voy a otros supermercados y yo, por ejemplo, no los compro en los otros, los compro aquí porque es eso, pues que son ya biodegradables, son 100% algodón. Así que nada, muy contenta con esto. Es un pego, pero se agradece. Siguiente cosita que me compré hace poquito, ¿vale? O hace muy poquitos meses. Se trata de estos salverlí reutilizables, son salverlí de tela. Tienen aquí en el centro esa franja negra que creo que era, recordad, de gran bú. Os voy a poner en enlace para adquirirlos aquí en la cajita de información. O si estamos en Instagram, me la pedís y yo lo paso. Y ya veis que son no compresas sino salverlí. También hay compresas. Pero yo para la regla, ya sabéis, ya os subí el vídeo en su día, también os dejaré por aquí el enlace, de la copa menstrual. Para mí es lo mejor y desde luego no genera residuos ninguno. Mirad, los hay con distintos, mirad, este que es de bujitos. Los hay con distintos dibujitos, a ver, mirad, este también de bujitos. Y me parece muy, muy estupendo porque al tener las alas tiene aquí un clip que se puede coger. ¿Vale? Y se queda eso, unido a tu braguita mediante las alas. Si lo queremos meter en el bolso, pues nada, se dobla. Ahora, igualmente, ahí, cerramos con el clip y simplemente pues nada, lo echamos en el bolso y genial. Viene con un montón de estampados, por lo menos esto en concreto que yo compré, ya os digo. Esto por ejemplo de bicicleta, hay un montón. Pero recordad que venía nueve o así. No sé, al fin y al cabo, ya os digo, a mí me ha venido genial. Simplemente cuando lo termino de utilizar a la cesta de la colada y listo. Y creo que es una buena inversión. Al principio puede ser un poquito más caro, pero seguro, seguro que la recuperáis. Seguro. Y no generamos residuos. Más cositas, estos discos de bambú son discos desmaquillantes o discos de, bueno, de algodón. En este caso yo digo, son de bambú. Con el fin de sustituir para uso personal los discos desmaquillantes, los típicos estos de algodón. A ver, ¿qué tengo por aquí? Los típicos de algodón que además vienen en bolsa de plástico. No solo está reduciendo residuos, sino que además pues te quitas de tener que tirar plástico. Me compré estos, también os dejo el enlace. Los compré también por Aliexpress. Y veis, vienen, son así. Estos son los más suavitos que son de bambú. Y los otros que son de algodón son como de toallita. A ver, que os lo enseño también. Que igualmente son suaves, ¿vale? Pero se supone que tienen un uso un poquito más esfoliante. O para cuando te ponen la mascarilla para poder retirarla mejor. Porque los otros son súper suaves. Igualmente, esto es así como toallita. Muy suave. Vienen en esta bolsita. Y nada, que también se puede usar para lavarlos. Pero vamos, yo lo que hago es que cuando utilizo uno, cojo y lo echo igualmente a la bolsa de la colada. Y ahí, a lavar. Y tres cuartos, lo mismo, no generamos residuos. Una opción para sustituir el gel facial o el gel de limpieza facial. O lo que se os ocurra, que venga en tarritos ya sea de plástico y demás. Serían las pastillas de jabón. Hay pastillas de jabón, ya sabéis, de uso facial, ¿vale? Importante que sea de uso facial. Y, bueno, pues si viene envuelta en papel ya, mejor que mejor. Yo lo que hice es que utilicé la misma lata que utilizo para el desmaquillante. Que es este de Body Shop. Que veis que viene en lata. Lo que hago mucho con esta lata es que las reutilizo. Como por ejemplo, para poner las pastillas de jabón facial. Otras cositas y demás. Esta pastilla en concreto también es de Body Shop. Es mi jabón facial. Y, bueno, pues venía en papel, envuelto en papel. Y simplemente, pues, lo que hago lo tengo aquí, así en la ducha. Y todos los días, pues, cojo mi pastilla. Y aparte de que dura bastante más que el botecito de plástico. De esta misma línea que también lo consumo. O lo consumía. Tenía la ventaja de eso de que el único residuo que generéis es el papel en el que viene. Y luego, pues, lo ponéis aquí. Y aparte le estáis dando una segunda herida a esta latita. Mira, otra cosita que también he dado el cambio. Es al champú sólido. Los champú sólidos más conocidos. Sabéis que son los de Lash. Pero a mí, personalmente, no me fueron bien. No me han ido bien. Aunque me gustaban bastante. Pues, no sé, por la composición. O porque serían demasiado ácidos. O alcalinos para mi cuerpo de cabelludo. No lo sé. Pero a la larga me acabaron produciendo una reacción. Y me dejaron el cuero cabelludo muy seco. Y bastante sensible. Entonces, los había, digamos, desterrado los champú sólidos. Hasta que un día, pues, a través de Instagram descubrí una empresa, una asociación. Que se llama El Gato Cosmético. Os dejo por aquí también el enlace. Que es una chica, pues, que hace cosmética artesanal a manos. Y sin envoltorios de plástico y demás. Es eso. Buscando también un poquito el tema del Zero Wave. Y lo mejor, lo más interesante es que va destinado a una protectora de gatitos. Y me pareció súper interesante. Y dije, pues, le voy a hacer un pedido. Y ahí que le pedí yo mi champú sólido. Fijaros, esto. Este es el que tengo. Está ya súper chiquito, pero venía un pedazo de pirámide. Bueno, es que estamos en julio. Y yo esto lo compré antes de que empezara todo el tema del coronavirus y todo. Pues, creo que fue por febrero. Enero, febrero. Y lo llevo utilizando. Yo me lavo el pelo de media dos veces en semana. Y fijaros todavía lo que queda. Una barbaridad. Y para mí, lo mejor de todo, pues, que no me ha producido reacción ninguna. Que me deja el pelo súper suave. No me lo deja nada áspero. Bueno, yo también después utilizo una mascarilla. Pero vamos, no me deja el pelo ni ásperoneada. Lo he agresivo un montón. Tiene distintos tipos de champú. Este es especial para cuelos cabellos más sensibles. Y igualmente, por si os suena, esta latita, son las latitas que venden en Lush, en Lush, como lo queráis llamar, para meter su champú sólidos. Pues, igualmente, yo la tenía guardada y lo único que he hecho es que lo coloco aquí. Y así lo tengo en la ducha. Lo podéis colocar. Y para cogerlo, para que no se os manche el pollete de la ducha y demás de la bañera. Pues nada, otra segunda vida que le damos. No generamos residuos. Y yo os digo que cunde una barbaridad. Bueno, hasta aquí las cositas más de comética, de cuidado personal. Ahora os voy a enseñar cositas que tengo para la casa y demás. Algunas me gustan más, otras menos. Ahora os explico por qué. Y estoy segura de que os va a resultar muy interesante. Para fregar los platos, compré este estropajo de lufa. No me termina de cuadrar mucho porque es verdad, supongo que será porque, claro, los estropajos habituales con la esponja y demás, pues, guarda más el jabón y tienes que estar echando menos productos. Con este lo que siento es que en Sevilla el jabón, pues, no hace, vamos, dura menos, no hace tanto efecto. Se le meten por aquí, estoy viendo trocito de orégano. Se le meten por dentro, pues, para algunas cositas, por mucho que yo lo busco a ver, pero bueno. Entonces, lo tengo pero como complemento al tradicional, yo por lo menos, ¿vale? Porque no es un producto que a mí me haya, bueno, a nosotros, no haya terminado de cuadrar mucho, pero bueno, ahí está. Es verdad que le damos uso. Y, bueno, pues, lo que podamos ahorrar en estropajos tradicionales, que sí que son de plástico o llevan micro cristales y demás, pues, bien están. Para la vajilla, que lo pusimos no hace mucho, sabéis que están las típicas pastillas estas que vienen en el plastiquito, que tú le quitas el plastiquito, las pones en el cajetín y, bueno, pues, ahí tienes ya el plastiquito. Y que, además, la pastilla, si no me equivoco, trae también algunas temas de micro cristales. Entonces, pues, nosotros en el super, creo que es una cosa que no es excesivamente cara y que te puedes permitir, por lo general, ya allí cada uno, compramos estas, estas pastillas de Frost, ¿vale? Sé también que hay unos de Carrefour que vienen con el plastiquito este biodegradable, pero a nosotros, personalmente, nos atascó en la vajilla. Entonces, dejamos de usarla, ¿vale? Con estas no hemos tenido ningún problema. Esto, si no me equivoco, ronda los 5 euros, pero trae para 30 dosis, es decir, 5 euros al mes, no me parece ninguna barbaridad, personalmente. Entonces, son pastillas de bicarbonato de sodio, es una fórmula, las fórmulas es ecológicas, es decir, no afecta tampoco a los mares, ¿vale? Tened en cuenta también que los residuos que se lleva el agua también, pues, acaban en el océano. ¿Y qué más por aquí? Bueno, la fórmula era de gana, no sé por qué las otras no lo son, ni lo quiero saber, ya a esta altura de mi vida nunca van a dejar de sorprenderme. Y, nada, pero sobre todo eso, os lo voy a enseñar en la marca esta de La Ranita. También tenéis esta marca, hay productos de... sí, para fregar los platos, desengrasantes y todo eso. Yo lo he encontrado aquí en Córdoba, en Deza, pero en Carrefour también hay, mercadora no, dije que ya otro día. ¿Veis? Así son las pastillitas, no sé si se van a ver, y viene con su plastiquito este, pero hidrosoluble. Que no he dicho, he dicho antes, biodegradable, que también, pero es hidrosoluble en la palabra. Bien. Otra cosita, estas bolsas para la basura son, bueno, biodegradables y compostables. Las compramos con muchísimas ganas, bueno, pues por lo menos para usarlas, porque son pequeñitas, para usarlas con... Con la basura orgánica, pero no son muy buenas, no nos vamos a engañar. Esto es papel de fumar, es súper mega, mega fino. Se parten con muchísima facilidad, tienen pérdidas y al final llegó un punto en el que acabábamos poniendo dos bolsas o que cuando habíamos puesto ya esta gallina para poderla bajar, teníamos que meterla en una bolsa de plástico normal porque es que iba chorreando. Entonces al final no estamos ahí terminando de darles uso, pero no nos ha gustado este tipo de bolsas. Estoy viendo a ver qué otro tipo de uso le podemos dar, pero ya os digo que por esa razón no nos han terminado de cuadrar mucho esta bolsa. No sé si es que no las hacen bien o no tengo ni idea. Siguiendo la línea de los productos de limpieza, os enseño este detergente para la lavadora, es de la marca Selen Generation. Yo la primera vez que lo vi también fue a Ali y bueno, hay varios tipos. Hay uno que no tiene fragancias ni nada, luego está este que es de naranja, verdad que huele un poquito a naranja, pero es muy suave. Y luego compramos hace poco otro especial para la ropita del bebé. Vale, no tiene fragancias sintéticas, veréis que el cacharro, el packaging, es totalmente reciclado. Y bueno, por supuesto no te echan animales y más que todo es eso que no tiene... Está basado en plantas la fórmula, un 97% y no tiene agentes químicos muy agresivos. Así que lo probamos y nos gustó. Es pequeñito porque esto trae un litro nada más. Pero bueno, otra cosa por ejemplo que también hemos hecho es que antes comprábamos los detergentes en botellas de plástico. Y ahora pues compramos el detergente en polvo en la caja de cartón. Esto tengo un poco de duda a día de hoy porque no sé si los detergentes, que creo que sí habría que mirar a ver si también lleva tema de microcristales y demás. Lo tengo que investigar, ¿vale? Pero si a lo mejor, si tienes que elegir entre un detergente y igualmente los va a llevar y el envoltorio de plástico o de cartón, pues lo mismo te sale mejor el de cartón. Estoy aquí con el vaso en la mano, diréis, ¿un vaso? Sí, un vaso. Estos vasitos, lo mejor os suena la forma, son los vasos de las velas que venden en mercadón igualmente. Las velas estas de frutos rojos o de lavanda y demás. Viene, ya sabéis, la vela aquí dentro, consume chiste y todo. Pues yo lo que hago cuando se me consumen las velas, ya sea esto o cualquier otro tipo de tarro que yo tenga, lo que sea, pues cuando está todavía líquido, lo vacio, cuando esté el cachorro caliente, le paso una servilleta corriendo y luego ya pues lo lavo normal. De esa forma pues tenéis un vasito, a lo mejor más chiquito, pero que os puede servir para echaros un licor o un cafelito o lo que sea, o un poquito de zumo, no son vasos excesivamente grandes o si es un tarro, pues igualmente os puede servir para decoración. Ahí le estamos dando una segunda vida, estamos ahorrando dinero en comprar otra cosa de decoración y oye, pues no lo tiramos a la basura. Bien, otro cambio que hice para el día a día, aquí el perro también cuenta, es que compré estas bolsitas para los excrementos, para el perro. Estas también son de Amazon, recordad, todos los enlaces y todo os los voy dejando por aquí abajo, ¿vale? Si me pasa alguno o lo que sea, me lo decís. Las compré en Amazon, vienen 420 bolsas, o sea, viene toda esta caja llena, ya veis que al final se acaba. ¿Sabéis? Porque el perro le da al fin de la tela. Y viene eso, estas bolsitas, os voy a abrir para que veáis, son biodegradables y quiero recordar que estas estaban hechas de arroz, no de maíz. Eso es, estaban hechas de maíz. Mirad, os enseño una. ¿Vale? Y nada, se cortan muy bien, ¿vale? No son de las que se parten, no son finas como las biodegradables. Y si uso estas fachas, se me está ocurriendo, o sea, no porque son muy chiquiticas, pero si no las usaba para la basura orgánica, vaya. Vale, viene aquí con un darnata, todo buquito. A ver si se... Y nada, pues son un poquito más grandes que las negras habituales de los supermercados, y nosotros estamos súper contentos con ellas. Así que, sí, la volveremos a comprar una y otra vez por el tema ese. Además viene en la cajita de cartón, no viene en plástico, ¿vale? Como veis. Bien, y acabamos con algunas cositas para la casa. Yo durante muchísimos años en casa de mis padres siempre, siempre hemos utilizado servilletas de tela. A veces sorprende como en realidad antes las cosas se hacían bien, pero dejamos de no hacerlas bien por comodidad. Porque al final es por comodidad. Mucho más cómodo usar una servilleta y tirarla, ¿vale? Que poner a lavar servilletas, supongo, no lo sé. Entonces nosotros, pues, una de las veces que fui maquina y demás, pues, vimos las servilletas de tela y dije, pues, venga, vamos a comprarlas. Entonces tenemos en casa, es verdad, que seguimos teniendo las de papel. Sobre todo con esto que ha pasado del tema del coronavirus, un poco como que dijimos, vale, cuanto más cuidado tengamos, podamos, digamos, volvimos un poco a las de tela, o sea, a las de papel, perdón, pero ahora estamos volviendo ya otra vez a las de tela. Ya está, la cosa un poco más controlada. Pues nada, son servilletitas así, ¿vale? De tela, es verdad que a lo mejor podrían ser un poquito más, menos recias, pero vamos, que van genial. Se le quedan a veces un poquito de mancha, yo es que he cogido para el vídeo la que estaba más aparente, pero, bueno, si coméis tomate, coged la de papel, directamente, porque si no se va a quedar esto, pero bueno, es una opción, ¿vale? Ahorráis muchísimas servilletas de papel a lo largo de la semana. Pues nada, y vamos, hay quien las echa a lavar todos los días, nosotros las echamos a lavar cada pocos días, bueno, depende también del tomate que hayáis comido, ya sabéis. Otra cosita que fue de las primeras que introducimos en casa para ir a la compra fue las bolsitas estas, las mallas de algodón para la fruta, para la verdura. Es verdad que ahora con el tema del coronavirus, el cheddar gris y otras cuatro veces el coronavirus, está en el supermercado un poquito más tiquismiquis y algunos incluso directamente ni las dejan, pero bueno, donde me dejen, pues yo las llevo, o en la frutería sí que las dejan sin problema. Tiene distintos tamaños, ¿veis? Es así, viene con su bolita aquí para apretar, y a ver, esta que es más grande, para que veáis eso, los tamaños. Nada, trae nueve y viene genial porque además, aunque ahora mismo las veas así, se estiran un montón. Yo muchas veces uso la propia bolsa como guante y eso también que evito. Y nada, muy contenta con ella, ya os digo, tiene mucha capacidad, sobre todo la grande que no la he enseñado, tiene muchísima capacidad a nivel de que me cabe un puerro tranquilamente. Y bueno, pues creo que con esto ya terminamos, increíble. Por supuesto, esto es lo que más años creo que llevamos en la sociedad intentando implementarnos, intentando mentalizarme de esto. Y es que por favor, cuando vais a los supermercados, no compréis bolsas de plástico, porque bueno, aunque ya las que tienen creo que sí que son biodegradables, pero bueno, una cosa así a biodegradar no significa que no esté generando residuos igualmente, o sea que todo lo que podamos evitar. Bien, tengo muchísimas bolsas para la compra, estas así de tipo de rafia. Obviamente en el vídeo estoy sacando mi favorita, la que a mí más me gusta, que es la de Harry Potter, que me la compré en el primal. Y nada, pero tenéis siempre muchísimas, las tenéis en los propios supermercados, o en las tiendas, cada vez hay más, o muchas veces con las promociones, ¿vale? Un montón. Así que nada, chicos y chicas, de verdad espero que os haya parecido interesante el vídeo, sobre todo que ya veis que hay muchas cosas, bueno, pues que seguramente quien me ha dicho este un poquito más ducho en el tema me corregirá, o que no habréis dicho correctamente, porque ya os digo, yo me estoy iniciando, lo estoy empezando a hacer lo mejor que puedo y que nos podemos permitir también, que esa es otra, y nada, sobre todo el hecho de que nos empecemos a concienciar un poquito, de que hay que reutilizar más, de que hay que generar menos residuos, y no, bueno, no quería terminar el vídeo sin volver a decir que tirando otra vez un poquito del... lo tiré todo, del libro de Ali, también una de las formas de no generar tanto residuos y de cuidar el medio ambiente, por supuesto, es el veganismo, tenéis un vídeo en el que os hablo de esto, no voy a dar mucho más la tapa por aquí, pero como un pequeño ejemplo, tengo aquí en su libro, bueno, está súper chulo, ¿vale? Tiene un montón de ilustraciones y es muy ligero de leer, tenemos por ejemplo el ejemplo de que con el agua necesaria para producir una hamburguesa de ternera podrías ducharte durante un mes, o el hecho de que te bebas un vasito de leche de vaca durante todos los días, durante un año, un vasito de 200, no una taza de 300, durante un año, pues estás generando los mismos gases invernaderos que si conduces un coche durante unos mil kilómetros aproximadamente. Así que chicos, chicas, pegadle a la reflexión, ve de qué forma podéis cambiar, aunque sea, ya os digo, poco a poco, muy poco a poco vuestros hábitos, vuestro día a día, vuestra rutina, qué giro le podéis dar para no ya hacerlo perfecto, ¿vale? No presionéis ni ver si hay eso, sino simplemente ver qué pequeños gestos podéis tener, porque muy pequeños gestos de muchas personas, pues podemos conseguir un montón para este planeta que tanta falta le hace y que ha quedado de vuestro. Así que nada, hasta el próximo vídeo y os mando un besote súper enorme. ¡Chao!